¿Qué hiciste con las armas? Llegué la arma y volví a la mano, pero no quería mirar. Yo intenté mirar antes, pero no podía. Tras una solicitud de récords públicos en el video de la entrevista que ha recibido Tremundo 51, las autoridades han eliminado el audio de la confesión con los detalles del crimen y han enviado el audio íntegro separado que hemos subtitulado al español sobre esta foto de la libreta de notas del investigador. Los investigadores preguntan por las manchas que tienen la camisa, a lo que él responde que son manchas de sangre y que también las tiene en las manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en ese momento los investigadores dan por terminada la entrevista. Hoy sesionó otra audiencia a la que comparació Derek Rosa y también asistieron el padre, la abuela, familiares y un grupo de madres constituido en redes sociales quienes abogan por que Rosa no sea juzgado como adulto. Según trascendió hoy en corte, se espera que el juicio contra Derek Rosa, que será juzgado como adulto, comience el próximo 26 de febrero. Soy Harold Santana desde la corte de Miami. Sandra, ahora volvemos al estudio contigo. Gracias, Harold. Gracias, Harold.